Vale, vale, muerto, detrás Joder Que si dices Otro cuchillazo, me cago en tu braza Joder Que coño Que escopeta mas de mierda Muerto Que campero tío Que mierda de arma Que haces Arrafagas Que asco Si la remontas ángel tío Te juro que haces un vídeo para mi canal En el que des boltereta Venga, vamos, con las duales Pelotongos, ya verás, en cuanto te encuentres Con los primeros que llevan al machetado, vas a decir Que he dicho No veo a nadie ¿Has empezado con la escopeta? No, no No veo a nadie tío Igual entiendo muchas cosas Joder Coño Ya está Ya está Y se terminó el vídeo Madre mía La suerte, ¿sabes? La suerte tío Toma Felpando Toma Si Ya verás Cuando el cuchillo sabes que te haga bajar el alma Vas a decir La góndola vas a flipar Madre mía la campanilla tío Cuando hagas eso, ¿sabes? Te vas a reír Que vas a felpar Madre mía tío Vamos a otra partida Hazme caso tío Ve que una mierda escopeta tío No me la puedo quitar, es imposible Si, es imposible ¿Cómo me quito esto en un mapa como este? No lo sé El hace la del ángel y quedarme en una esquina La del salto del ángel tío Ya empezamos La del salto del ángel no Ya empezamos a campear, eh En serio me está disparando con una escopeta de taller, es tonto ¿Qué hago? ¿Qué hago? A ver Es el tonto tío Ya está, ya me la he quitado ¿Qué haces? ¿Qué hago si no tengo otra tío? No mato a nadie ¿Pero qué me disparas si no te vas? ¿Cómo me voy ahí? Si tengo otro detrás La mort Voy detrás de alguien que voy a matar Oh, ya estoy pillando ermitas, eh Madre mía, es franco este tío, es que no veo a nadie No me explico, que rap, es que ya hay un tío disparándome ¿Cómo cojones se hace eso? ¿Pero dónde está la gente, tío? En el respawn este de siempre, es el único que hay al parecer ¡Joder! No sé ni cómo lo he matado, tío ¡Dios! ¡Qué falso ha sido, qué guapo! ¿Has matado tú? Sí, pero súper falso, eh Pero... Si... Madre mía, tío No sé, lo veré, ¿sabes? Ya estabas en la otra esquina, eh No sé, la verdad, o sea El lanzagranada, no me lo creo, tío ¡Madre mía, tío! ¡Si le he metido cien mil tiros en la boca! ¿Te ha pasado lanzagranadas, tío? Sí Ya me dirás cómo, ¿sabes? Dando impacto directo Madre mía, es la única Me mata, tío Es que con un lanzagranadas en este juego no sé Normal Yo que estoy acostumbrado siempre a... Madre mía, voy con el cuchillo ya Oigo pasos, tío ¡Va con el cuchillo, que no gane! Vale, lo maté ¡Me mata! ¡Oh, no me jodas, nen! Ha matado a otro, tío Ya ¿Cómo has quedado, Ángel, al final? 15-7 Bueno, 15-7, o sea, para ser tú, Ángel, está bien Está muy... molto bien, eh Está chapó, eh Casi los remontas Está chapatoste, tío Está chapatoste, tío 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 Tío